Ha sido un día espectacular lo que hemos vivido con este gran videoclip que vamos a hacer el lanzamiento a nivel nacional e internacional. Hazme olvidarla. Javier, bueno, ¿qué te pareció? Bueno, agradecerle a Joseph, estamos muy contentos ya culminando este videoclip. Esperamos que muy pronto toda la gente que lo va a ver sea de su completo agrado. Ha sido todo un día, desde las 7 de la mañana, bueno, son ya 1 de la mañana. Imagínense casi 14 horas de aquí en este video consecutivo con las actrices, el actor, así. Un día de chamba, pero que con esas ganas que siempre le ponemos a nuestras cosas, a nuestra música y este video que yo sé que va a ser espectacular para que lo goce todo nuestro fan. Perú, con cariño. Y te lo dice Walter y Javier, hermano JP. Tómame en tus brazos y embriágame de amor Y llenas mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de mi amor Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, libérame Este sufrimiento Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus fuerzas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Tiene el vacío que dejó en mi corazón Una y con otro Dicen que se sacan Hazme olvidarla Con tu amor Vuelta de Javier Vuelta de Javier Hermano Javier Hermano Javier Quédate a mi lado Dame tu calor Deja que me refugie en ti Tu boca pequeña dentro de la mía Amigame Amigame Suélame Espérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus fuerzas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Y hazme olvidarla Tiene el vacío que dejó en mi corazón Una y con otro Dicen que se sacan Hazme olvidarla Con tu amor Vuelta de Javier Hermano Javier Hermano Javier Y hazme olvidarla Hazme olvidarla Un saludo para las cámaras Chicas Están muy emocionadas De estar participando en el video De mi amigo Walter Siempre lo hemos leído emocionante Con los inciertos Y ahora estamos haciendo Con sus videos con mucha, mucha alegría Y espero que les guste a todos ustedes Mucho cariño, mucho gusto Un gran abrazo Un gran abrazo Por la oportunidad de estar junto con ellos Y espero que este video lo disfruten Fue una familia De hecho espectacular Fue algo muy lindo Así que fui muy agradecido Igual que Walter y Javier Y todos los espectaculares Hermanos Javier Un abrazo Gracias